Estamos perdidos. ¿Será esta la única salida? Que se parta el tronco. No estamos presos. O sea, hay que volver todo para atrás, nada ni en pedo. Parecía como que teníamos un montón de tiempo y ahora se está haciendo tarde. Sí, mirá si nos quedamos acá atrapados en este fango de barro. ¿Usted es el cuidador de acá? Sí, yo ya me lo tiro. Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy nos vamos a recorrer los Valles Calchaquíes. 5 y media de la mañana, estamos en la terminal de colectivos de Tucumán. Muy temprano, Paymel. No existe la humanidad hasta ahora. Si quieren tomarse un Uber a la madrugada en Tucumán, no confíen, porque no hay. Tuvimos que salir a la calle a buscar un taxi. Teníamos un poco de miedo porque no había nadie. Pero bueno, no, lo tomamos todo bien y ahora vamos a sacar el colectivo. Te hacemos cuenta cada uno. Claro, sale como el pasaje en tren de Buenos Aires. Son ciento y pico de kilómetros. Fuimos a pedir agua para tomar unos mates y nos cobraron 50 pesos. Como en Mar del Plata, Carla. Un déjà vu. Y el baño también te lo cobran. No sé cuánto está, pero dice baños pagos. Y encima nos olvidamos yerba porque a esta hora no hay nada abierto. Nos olvidamos de comprar ayer. Pero la gente que tenemos acá atrás muy amablemente nos prestó. Así que, bueno, una positiva, una positiva ahí esta mañana. Dos horitas de viaje tenemos acá en Moyara. Pero no me quiero dormir porque el camino está muy bueno. Aparte tenemos el amanecer en la ruta. Ella viene del estero Trayendo su perfume nuevo Tengo el vudú sureño Tengo el sendero de tus sueños Ya estamos arribados en Tafí del Valle Y vamos a ir al Moyar primero y después caminando a Tafí del Valle Pero vamos a hacer al revés Primero a Tafí del Valle Recorremos bien por acá Y nos vamos caminando hasta el Moyar Que por lo que viene el mapa es en bajada Entonces me conviene más Les digo que está un poco fresco pa' chomba acá ¿No, Carla? Bastante Así que, el primer topo tip va a ser Si vienen a Tafí del Valle Sea la época que sea Por más que se estén muriendo de calor En San Miguel de Tucumán En la capital Tráiganse un abriguito Y se lo digo yo que nunca tengo frío O sea, para mí no está haciendo frío Estoy de shorts y todo Pero para una persona normal Dígase, Carla Frío Claro, está con la campera y todo O sea, en mí no tomen referencia Pero me estoy dando cuenta por la gente Que está abrigada y todo Así que, les doy mi topo tip Como corresponde Está bueno, vas en Tafí del Valle Que el nombre viene del idioma de Aguita Que eran los pueblos originarios Que habitaban por esta zona Además de otros que cohabitaban en ese momento Y quiere decir algo así como Tactilacta O una forma así Que no debo estar pronunciando bien seguramente Que quiere decir Entrada de paisaje espléndido De espléndidas montañas Y bueno, obviamente el nombre ya está dado Porque lo pueden contemplar en este hermoso paisaje Es la primera vez en mi vida que estoy viendo llamas Ya con esto amorticé el viaje Nos estamos acercando a tocar las llamas ¿Serán malas? Busca en Wikipedia ¿Tenés miedo las llamas? No, a ver, son cuatro llamas ¿Qué nos pueden hacer? Se nos van ¡Ey, ey, ey! ¡Llamas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Llamas, vengan! Pero, ¿por qué se llaman así si las llamas y no vienen? Te digo que me da un toque de cosa Hola No las quiero molestar tampoco Ok, Bu ¿La llama es... ¿Ataca? ¿Es mala? No, no, no quiero ni poner ni a Bruno Martz Ni una alarma ¿La llama es ofensiva? ¿Necesitaría un baqueano acá? Una pregunta ¿Atacan las llamas y las tocamos? ¿No? No, lo que pasa es que son un poco aristas No se dejan tocar ¿Y vos las podés tocar? No, porque únicamente que yo las pille con una piola ¡Ah! Sí Pero si no me atacan si las toco Se escapan, ¿no? Sí, ellas se escapan Claro Ellas como que no están acostumbradas a que la agarren Vení, soy bueno, soy vegano No te voy a comer ¡Ay, toqué una llama! ¡Listo! ¡Listo! Tremendo que en esto terminen estos animalitos Sí, no me causa Gracias, es tremendo Alerta Centenials Esto acá es un teléfono público Que por acá era el celular de nuestra juventud o adolescencia Hola mamá, no sabés Acabo de encontrarme una llama Veo unos cerros Este, y todo bien Estoy bien Quedate tranquila Bueno, te llamo en una semana cuando consigo otro teléfono Besos Chao Te llamo acá de Cafí del Valle Parada obligada antes de largar Un merecido desayuno para cargar en Turquía Este, café con leche Una torta que está ¿Cómo se llama la torta, amigo? Es una tarta de ganache de frutillas con chocolate blanco La hacen toda casera acá Todo se produce acá Sin corrantes, sin conservantes y sin aditivos No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Estamos terminando de transitar la calle Juan Domingo Perón Que es la calle principal de Cafí del Valle Y ahora estamos sobre el puente Que es lo que hace terminar a esta ciudad O al menos la parte urbana Y estamos comenzando la caminata para El Moyar Una vez que cruzamos el puente Tenemos que bajar acá al costado, a la izquierda Y ir bordeando el río Pero al menos eso es lo que nos dice Google Que nos acompañará por todo este camino Y nos hará llegar quizás sanos y salvos Qué golazo haber hecho este camino en bajada Porque empezar desde Tafí O sea, si vienen, sí o sí empiezan de Tafí Porque estamos haciendo esta bajada que es re placentera Imagina la vuelta que venís todo cansado O sea, nosotros vamos a llegar hasta allá Donde está, se ven a lo lejos Está casi, está el laguito Imaginate llegando de Tafí Esos 13 kilómetros Y encima lo último en su vida te querés matar Casi siempre quedo ronco Nena Y quiero que hacer ahora ¿Qué se puede hacer? Quiero que hacer ahora ¿Qué se puede hacer? Una cancha de fútbol acá En el medio del campo Jugar con esta vista de atrás Ya para mí jugar un partido a la pelota Es bastante porque Nadie me invita porque soy bastante tronco Pero bueno Imagínense lo que debe ser jugar acá Cae a la altura encima Qué paisaje, loco Para mí esto es mejor que jugar en el Barcelona No hay una sombra en ninguna parte del camino Sépanlo Estamos muertos ¿Y para cuántos kilómetros? Cinco kilómetros hicimos Pero abajo el rayo del sol a pleno mediodía Tengo que hacer ahora ¿Qué hacer? ¿Ahora qué hacer? ¿Ahora qué hacer? Decime que nada fue en serio Será problema quema No me podés lastimar Con solo sacarme ese diablo Es como un juego que no me dejan jugar Andando por el medio del camino Nos encontramos con el cementerio de Ojo de Agua Que es el cementerio de Tafí del Valle Y del Moyar De toda esta zona Es un cementerio municipal Pero me llama la atención Por un lado todo el cerro en el fondo Y por otro todos los colores que tienen las tumbas ¿Usted es el cuidador de acá? Sí, yo ya me lo tiro Lo único cementerio por todo Tafí del Valle ¿Cuánta gente está enterrada acá más o menos? Más o menos Hicieron un censo Yo que estuve Había como 5.000 personas ¿Cuántos años tiene el cementerio este? ¿Cuántos años tiene? Ya tiene como 100 años Están naciendo los capillitos Está nueva Entonces no la usaron No la estrenaron todavía Trabajo acá ya 30 años 34 años que trabajo como pantinero Y no, ya me acostumbré Eso tradicional acá Que le ponen las florecitas Algunos le ponen un vasito de vino Una cajita de vino Porque eran Eran de darle Sí, de darle mucho algo Para que no le falte del otro lado Un poquito de... Sí ¿Y usted tiene los familiares acá también? Sí, también Tengo mis viejitos Mi abuelo Mis hermanos Tengo un chico también Que me lo falleció hace poco Hace como... 15 años 24 años Uy Sí Se me lo suicidó Me lo orcó Así que acá ¿Y tiene más familia usted? Sí Tenemos una familia grandísima Somos Astorga Apecí Primo de que era intendente acá Antes de Yapura Bueno, un gusto Un gustazo Chao ¿De dónde viene? ¿De Buenos Aires? Suerte Hasta luego Hasta luego Estamos como amigos perdidos, Carla Estamos perdidos y atrapados O sea, vamos a tener que pasar por ahí abajo Bueno, yo me animo a cruzar O sea, se te va... Uy, se te hunde el pie la concha No, y ahí pegó No, hay que ver donde esté más duro Claro, como la gente ya cruzó Lo fue hundiendo Es como repantano ¿Sabés a qué me hace acordar? A la historia sin fin Parecía como que teníamos un montón de tiempo Y ahora se está haciendo tarde Sí, mirá si nos quedamos acá atrapados en este fango de barro O sea, vas a meter eso a ver si se hunde Claro, y encima después allá tenemos que cruzar otra propiedad privada Uy, medio que me estoy quedando atrapado en el pantano No me falta que salga una serpiente, ¿viste? Una cosa así No, no hay cruce, no hay cruce Bueno, agarremos este tronco Y lo metemos ahí Uno, no, levantalo conmigo, su fuerza Y me vamos a frenar Uy, medio que la arruinamos No ¿No? Bueno ¿Pasás vos, primero las damas? No No, en este caso no Ahora, cualquiera que lo vea va a decir Estos dos pelotudos no pueden cruzar ese charquito de mierda, ¿no? Este tronco nos salvará El tronco de la liberación No, no Que se parta el tronco No, estamos presos O sea, hay que volver todo para atrás, nada ni en pedo Acá lo cruzamos, boludo Uy, está toda la cámara llena de barro A ver, un salto ¿Te animás? ¿Crees que me anime yo? Pasa que si yo paso, después ¿cómo pasas vos? ¿Cómo ves? No, yo acá lo salto Yo acá lo salto ¡Ay, puta que me parió, boludo! Yo voy a soltar a esto ¡Ay, qué asco! Tenemos a Carla de este lado y yo estoy de este Y me quedó toda la zapatilla embarrada Ahí adentro A mirar rápido por el tronco No, no A ver, acá yo estoy firme ¿Querés tirarte la cartera? ¿Si tenés menos peso? La revoleo ahí ¡Tac! ¡Ay, boludo! ¡Te quedó de pie! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! Volvemos a lo seguro Vamos a cruzar todo ese barro de mierda Volvemos a lo seguro Para cruzar el barro Y volver al camino asegurado No te la jugás a ir para ahí A ver, no Para allá ¡Ay, salida! ¡Sí! Vamos a tener que saltar acá No, saltá, mirá, saltá Y salté Sí, sí, no salté En realidad Pasé la pierna por arriba Y pasé Y tocá El de arriba no hay problema No tiene electricidad ¿Tenés eso? ¿Y los otros sí? No, no sé ¿Vos creés que es por acá? Ay, tengo sentimientos encontrados Porque es todo mucha aventura No sé si creer o no No te creo mucho ¿Cuántos alambrados intentamos pasar ya? Saltamos 5, 6, 7, sí, más Y no solo alambrados Barro Barro tal vez Estamos perdidos ¿Será esta ser la única salida? Ahí hay gente Buenas ¿Qué? ¿Cómo anda? ¿Qué anda? Nos perdimos Nos mandamos por cualquier lado Vamos a pasar por acá Con permiso, señora Si podemos Un gusto, eh No le interrumpimos la siesta, ¿no? No, no hay siesta De nada ¿No hay siesta acá? Y este aire No lo deja dormir ¿En serio? ¿Qué el aire y el viento? Dice Acá salimos a la ruta, ¿no? Para ir a mollar Ahí andan los que andan bicicletas Si quieren ir al mollar Tienen que ir No es lejos ¿A cuánto estamos? Y bueno, para ahí habrá 4 kilómetros Ah, al toque ¿Qué animales tiene acá? Y bueno, aquí hay de todo un poco Tengo unos porveritos Porveritos Tenía muchos animales Era como una granja ¿Y usted vive de esto, digamos? Sí Uno aquí vive con los animalitos ¿Y sus hijos se dedican también a la granja o? Con visión Con visión Uno vive para el mollar Otro aquí para el café Y para los barrios ¿Y su marido vive? Sí Él también trabaja Pero ahora esto Desde la pandemia Lo han dicho que no trabaja Está rotando Hace unas semanas por medio ¿Y le siguen pagando o no? Sí ¿Cuántos nietos tiene? Yo tengo como 16 ¿Y hijos? Mi hijo tengo 8 Uno murió Nada quiere creer que yo En que él ha muerto No me da ganadía el cementerio Antes había visto a mi abuelo Él ha fallido sus 21 años Y un rato se quitó la vida Él se ha puesto de novio con una chica Yo a él Y él debe de ver que no es la única Y demás Él no se quitó la vida Y ella queda aguantando su vida Y él no está más ¿Luz tiene o no? Sí Ah, tiene Y gas, garrafa Sí O leña Leña y gas Porque el gas está muy caro Uno tiene que hacer Ahora lo que vale es el dólar Y nosotros aquí no sabemos de dólares ¿Cuánto está el dólar ahora? ¿No sabe el valor o no? No sabemos cómo es el manejo, digamos, del dólar La ciudad ahora, ¿viste? Están como prisioneros Exacto Ya no pueden vivir la vida Aquí está prisionera la gente Y los ladrones están sueltos ¿Y usted está jubilada? Tengo la pensión de siete hijos ¿Quién construyó su casa? Y bueno, aquí entre yo y el marido ¿Usted? ¿Qué es de chapa? De chapa y un poco de losa Y así la vida El campo lindo y feo también Porque hay veces que ¿Feo? ¿Por qué? Porque hay veces que hay mucho frío El clima es el problema El calor, el viento, el frío Pero muchos años atrás Sabe que acá hay mucha nieve Así llega Ah, un montón hasta acá Y ahora 9, 20 centímetros Señora, ha sido un gusto Un placer Que a partir de ahora sean todas buenas noticias Y que tengan muchas bendiciones Igualmente Gracias Que tengan un feliz regreso Gracias, gracias Hemos encontrado la ruta Sí, sí, sí ¿Es decir que ya estamos en el Mozart? Yo creo que ya hemos entrado al Mozart O sea, estamos como ahí Entrada Igual Tenemos como 40 cuadras Para llegar a la terminal de Omnibus Y se nos va a las 6 Algo que es tremendo Y que aprovecho para decir Es que las frecuencias De los colectivos De San Miguel de Tucumán De San Miguel del Valle Y todo lo que son los valles Calciaquí Son bastante malas De hecho Los probé de una sola empresa Que es esta Conquija Que es la que nos trajo Prácticamente un monopolio Y por eso te cobran lo que te cobran Pongo el link Con los horarios De los micros En la descripción Y ahí se fijan Pero son malísimos Malísimos Es muy mal Che, si quieren promocionar Estos lugares Están tremendos Tienen que darle un poco Más de infraestructura Más frecuencia Más compañía Necesitan turismo Gente Pongan más frecuencia Micro Más acceso Espero que este video Le llegue a alguien Que diga Che, ¿sabés qué? Vamos a dinamizar esto Ojalá Y si no bueno Voten al topo Ya que está encantando Rodrigo En la entrada del Moyar Con Caraboque Me da buen agurio Esperemos llegar a la terminal ¿Sí o? Dormimos en la calle Bueno, ya por lo menos Las calles empiezan a ser de asfalto Lo cual Mejora bastante el caminar Y aparentemente Tenemos que estar cerca De la terminal De onibus Del Moyar Vamos Marazón Prácticamente corriendo Llegamos a este lugar Cinco minutos Antes de que nos cierren Las puertas Estamos en la reserva Arqueológica De Los Menires Que Los Menires Serían unas piedras Aparentemente Usadas como tótem De un pueblo Originario De esta zona Que vivió hace 1.200 años atrás Aproximadamente Y que desaparecieron De forma misteriosa Ahora, lo loco Es que como Muchos de los pueblos Originarios de esta zona Utilizaban terrazas Para hacer sus sembrados Pero Una cosa muy particular Es que vivían En casas subterráneas Eso es muy loco Incluso Muy misteriosos No se saben Cómo desaparecieron Ni nada Y se dicen que Hay como un mito De que estos tótem Son muy similares A los que hay En la isla de Pascua Y que probablemente Sean ellos Los que hayan ido Pero Es un mito Es un mito Ahora Una particularidad De la construcción De estos menires De lo que utilizaban Eran las piedras No conocían el metal Ni sabían cómo Trabajarlo Ni nada Entonces Hacían todo Todas las herramientas De la agricultura Y de la vida cotidiana En piedra Lo que tenemos ahí atrás Es la terminal de Aconquija Ya tiene que estar Por venir en 15 minutos Esperemos que así sea Bueno Carla ¿Qué pensás De esta aventura Ya como para ir cerrando Desde la terminal De Aconquija Del Moyar Una flor de aventura Hubo de todo Barro Alambre Caminata No damos más No hay más Miren cómo terminaron Nuestros pies La verdad Esperemos que venga el colectivo Si no nos podemos cerrar Este capítulo acá Les quiero agradecer Por haberse quedado Hasta este momento No se olviden de Suscribirse al canal Poner un comentario Si les gustó el video Poner me gusta Y también vamos a agregar Si quieren donar un cafecito No me ofendo Y eso financiaremos A viajes Y quizás alquilarme un auto Y no hacer Toda esta caminata Pero como ustedes son sadicos Van a decir No topo Hacete la caminata Así que bueno De esta manera Nos despedimos Y nos vemos la próxima